Estamos arrancando precisamente, yo voy por delante, vamos a marcar un puntito por ahí en el camino por seguridad y ahí los esperamos. Diviértanse, y los que no vinieron se la perdieron, pero el próximo año habrá otro. Arrancamos el huastecazo, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. Por donde pasemos, debe quedar mejor que cuando llegamos. Esa es nuestra función. Nuestra función es garantizar la seguridad de los usuarios del camino y también de los muchachos que están participando en el Razer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al Tigre, que es la parte más extrema, donde se requiere mucho manejo, gran tecnología para pasar. Son 18 kilómetros sumamente complicados, pero llenos de adrenalina y de alegría. Y puse una ruta, vi un extremito ahorita aquí con estos pasitos técnicos, que está pesado, pero a esto venimos, echarle ganas y a sufrirle. ¡Y ánimos loderos! 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 ¡Y ánimos! ¡Y ánimos loderos!